Notamos con las informaciones en Santa Cruz, opositores se reúnen precisamente en este espacio sin perspectiva de unidad ni de conformar un solo bloque. No llegaron todos los candidatos de oposición, pero también se tiene la premisa de que ninguno de ellos vaya a declinar su candidatura. En búsqueda de la unidad por los próximos comicios, el Comité Cívico convocó a todos los opositores, sin embargo, solo asistieron cuatro candidatos a la presidencia, entre ellos Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Ruth Nina y el candidato a la vicepresidencia por Bolivia, dice no, Edwin Rodríguez. Pese a ello, los candidatos no declinarán a sus candidaturas. Lo de declinar o no declinar es de segunda y tercera importancia. Que creo que está fuera de duda de que la mayor parte del pueblo boliviano cree que nuestra candidatura va a ganarle al presidente Morales. Lo que hagan los otros candidatos es una decisión suya que yo respeto y sería una imprudencia, una pedantería de mi parte decirles a los candidatos, miren, hagan esto en favor mío. No hay razón alguna para ellos, sería francamente una falta de respeto para los otros candidatos.